Muy bien mis chicos, vamos a iniciar con nuestra clase de medio social y natural y el día de hoy vamos a realizar un experimento. Para ello necesito vinagre, necesito bicarbonato, necesito una botella y necesito un globo, ¿de acuerdo? ¿Sí? El primer paso que vamos a realizar mis chicos hermosos es que vamos a agregar el bicarbonato en el globo, ¿sí? Le vamos a pedir ayuda a mami para agregar el bicarbonato en el globo, yo voy a utilizar una cucharita y voy a agregar el bicarbonato en el globo, ¿sí? Si tienen algo ustedes para que se les haga más fácil de agregar el bicarbonato en el globo, pueden utilizarlo como un embudo, ¿sí? Bueno, yo voy a utilizar esta cucharita para agregar el bicarbonato y utilicé este recipiente, así lo que bote se cae en el recipiente, ¿de acuerdo? Muy bien. Acá estamos agregando lo que es el bicarbonato en nuestro globo, ¿sí? Muy bien, vamos a agregarle otro poquito más. Muy bien. Acá ya le agregué el bicarbonato en nuestro globo, ¿sí? Vean. Así se ve mi globito con el bicarbonato. De esta forma. Muy bien. Una vez, mis chicos, listo nuestro globo con el bicarbonato, vamos a dejar nuestro globo a un ladito, ¿sí? Debemos de tener mucho cuidado para que no se salga el bicarbonato del globo. Y vamos con el vinagre. El vinagre lo vamos a agregar en la botella, ¿sí? Yo voy a utilizar solo eso de vinagre. Ahí. A la mitad. ¿De acuerdo? Muy bien, agregué el vinagre. Y ahora vamos a ver. Vean, voy a colocar el globo en la parte de acá. De esta forma. Observen. Que tiene que quedar así el globito. ¿Sí? Y que voy a levantarlo un poquito para que el bicarbonato caiga en el vinagre. Y ustedes van a ver qué pasa ahorita. Vean, ¿qué pasa? Se está inflando nuestro globo, ¿sí? Vean. Se está inflando nuestro globo, ¿sí? ¿Ya observaron? A la hora que agregamos el bicarbonato con el vinagre, eso hace que se junten y hace que se infle nuestro globo. Vean. Ya se infló nuestro globo. Vean qué bonito. Muy bien. ¿Y vieron la reacción? ¿Vieron cómo hizo? Hizo muchas espumitas, ¿sí? A la hora de mezclar el bicarbonato con el vinagre, hizo muchas espumitas. Y yo sentí que iba a explotar el globo, pero no. Solo se infló. Muy bien. Muy bien, mis chicos. Este es el experimento. Utilizamos una botella, bicarbonato y vinagre. ¿Y qué pasó? Se infló nuestro globo, ¿verdad? Muy bien. Ahora lo vamos a hacer juntos de nuevo. Listo, Emi. Ahí sueltas el globo. Vamos a ver. Eso. Suelta el globo. Suéltalo. Suéltalo. Eso. Observa cómo se va inflando. Observa. Ay, sí, 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 está saliendo. Eso. Muy bien. Levanta tu globito. Eso. Suéltalo, suéltalo. Eso. Eso, eso. Observa cómo se va inflando el globo. Observa cómo se va inflando el globo. Eso. Muy bien, Hillary. Ahí todavía tiene bicarbonato. El tuyo se va a inflar mucho. Eso. Muy bien, Hillary. Ya, mi amor. Ya, eso. Levanta tu globo para que el bicarbonato... Eso. Ahí está, mi amor. Ahí va inflando. Ahí va inflando. Eso. Suéltalo, suéltalo. Eso. Muy bien. Observa cómo se va inflando tu globo. Observa. Sí, sí, sí. Muy bien, Rodrigo. Excelente. Eso. Agárrala de la parte de abajo. Si no, eso se te va a soltar. Eso. Eso. Muy bien. Eso, mi amor. Suelta el globo. Suelta el globo. Ahí se va inflando. Observa cómo se infla el globo. Muy bien. Muy bien, Paulina. Se va a explotar. Son bromas. Muy bien. Muy bien, Paulina. Excelente. ¡Wow! Muy bien, mis chicos. Espero se hayan divertido con este experimento. ¿Qué fue lo que utilizamos? ¿Quién me dice para hacer nuestro experimento? Bicarbonato y vinagre. Muy bien. Bicarbonato y vinagre. Excelente, mis chicos. Utilizamos bicarbonato, vinagre, una botella y un globo para hacer este experimento. Muy bien. Se divertieron mucho, ¿verdad? ¿Qué es lo que sosیos que se los o al чи建o? ¿Ayuda? ¿Qué es lo que sirve? ¿Qué es lo que sea? No que sea? Qué es lo que está todo.